Hoy vamos a hablar de la razón por la que Bitcoin se está vendiendo ahora mismo. Hablaremos de la razón, hablaremos de lo que habría que hacer si estáis pensando en entrar en cripto, si estáis entrando en una operación ahora mismo, si ya estáis en una operación, este va a ser un vídeo para vosotros. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y dicho esto, entremos directamente en materia. En el marco de tiempo de 4 horas podéis ver que hemos tenido una venta bastante decente aquí en las últimas 24 horas más o menos. Esto no es una enorme sorpresa. Como sabéis, ayer decía que estábamos viendo una consolidación anteriormente en esta zona y después de eso habíamos terminado de ver consolidación en esta zona y os decía que no me sorprendería que viéramos alguna consolidación en esta zona o en esta otra. Pero lo más importante, lo más importante es que nos mantengamos por encima de esta línea roja y todavía estamos por encima de esta línea roja. O sea que para todos los que están pintando escenarios muy bajistas, titulares bajistas, están intentando sacaros de vuestro Bitcoin. Aseguraos de no caer en esta trampa, en este FAD exuberante, porque voy a enseñaros algo más en este gráfico a largo plazo que probablemente va a ser muy valioso si estáis pensando en vender todo el cripto que tenéis ahora mismo. Pero por ahora estamos por encima de la línea roja en el marco de tiempo de 4 horas. Las cosas todavía no se ven demasiado mal, a pesar de todos los titulares negativos que están sucediendo en este momento. Entonces, ¿por qué vimos una venta aquí ayer? Bueno, si vamos al artículo aquí, podéis ver que ayer hubo una declaración de la Reserva Federal de que van a empezar a reducir su balance. Algunos antecedentes. La FED, para apoyar a la economía, ha estado comprando muchos activos durante los últimos par de años y ahora están buscando, a ver, no necesariamente vender esos activos, aunque también podrían hacerlo, pero lo más probable que vayan a hacer es dejar que esos bonos venzan y no comprar la misma cantidad de bonos otra vez, una vez que venzan. O sea que esto es esencialmente reducir el balance de la FED. Además, lo que dijeron es que ahora mismo está sobre la mesa un aumento de los tipos de interés de 0,5%. O sea que estas dos cosas asustaron los mercados tradicionales, bajaron, podéis ver que nos estrellamos a través de la caja naranja e intentaron soportarnos múltiples veces, unas, dos, tres, cuatro veces e intentó soportarnos la caja naranja, pero al final bajamos y ahora estamos encontrando algún problema para romper esta línea naranja de aquí. O sea que esta es la situación. Por supuesto, esto arrastra al mercado cripto también, pero el mercado cripto no se ve tan mal. No se ve tan mal porque todas las estructuras de las que hemos hablado recientemente siguen intactas. Hablemos del marco de tiempo semanal. Todavía tenemos esta resistencia anterior descendente. Esto va a seguir siendo un buen soporte para Bitcoin. Además, si nos fijamos en el MA21, ahora mismo estamos por debajo de él, pero recordad, esta vela aún no se ha cerrado. O sea que nos quedan unos cuantos días. Si esta vela sube por encima de la línea azul y cierra, bueno, esto significa que acabamos de volver a testear la línea azul, el 21 MA, que sería una señal alcista. O sea que en el macro, aquí en el marco de tiempo semanal, las cosas siguen pareciendo bastante buenas para Bitcoin. Y a ver, en el marco de tiempo diario, en este de aquí, rompimos desde esta resistencia anterior, este triángulo. Hemos roto por debajo ahora mismo, pero si hacemos zoom out, vayamos a hacer un buen zoom out aquí. Quiero hablar de esto. Hablamos de esto ayer. Este es probablemente el gráfico más importante para seguir observando ahora mismo. Porque podéis ver que sí, hemos intentado atravesar, dejad que haga esto otro color, verde, a ver, hagámoslo naranja. Vale, podéis ver que hemos intentado romper a través de esta línea naranja aquí unas cuantas veces. No hemos podido hacerlo, pero esto no es inusual. Hemos hecho lo mismo anteriormente. Mira, de este gran ral intentando romper a través de la caja naranja. Bueno, línea naranja debería decir. Lo intentamos aquí muchas veces, de hecho. Y si nos mantenemos dentro de este canal entre la línea naranja y la roja, si seguimos avanzando y nos apoyamos en la línea roja aquí en el extremo inferior, bueno, en algunos meses, en situaciones anteriores, como en noviembre de 2020, seguimos avanzando. No rompimos esta línea roja, pero todavía vamos a estar en algún lugar entre 50.000 a 70.000 dólares. O sea que, a largo plazo, desde un punto de vista técnico, no tiene mala pinta. Y ahora os preguntaréis, vale, pero ¿qué más? ¿Qué más hay, no? Hay las medias móviles. Dejad que ponga esta media móvil. Podéis ver que ya hemos, ya nos hemos soportado en esta media móvil muchas veces. Y esto está ahora mismo en 37.000 dólares aproximadamente, pero está subiendo. Esto está subiendo. O sea que esto también va a ser un gran soporte para Bitcoin en caso de hacer un breakdown. O sea que tenemos dos enormes niveles de soporte. Tenemos la línea azul aquí, que es creo que el MA100. Y luego tenemos, a ver, dejad que lo mire en un momento. A ver, dejad que lo vea. Sí, el 100 MA. Tenemos esta, y también tenemos esta línea de tendencia, la línea roja, en la parte inferior. Esto no es algo nuevo. Se remonta a 2014. O sea que esto es algo grande. ¿Y qué pasa si rompemos y hacemos un breakdown de este nivel? Bueno, va a ser potencialmente la mayor oportunidad de compra de la historia. Ya hemos hablado de esto anteriormente. No tengo miedo si rompemos de este nivel, lo que me parece muy poco probable. Pero, a ver, si esto pasara, voy a vender básicamente todo lo que tengo y voy a entrar en Bitcoin. Porque, bueno, es una oportunidad de compra demasiado buena. No es un consejo financiero. No hagáis esto. Por favor, no os lo toméis como un consejo financiero. No lo hagáis. Yo simplemente estoy muy loco. Porque, bueno, va a ser una muy buena oportunidad de compra si pasa. Pero no estoy diciendo que, dejad que reitere, que me parece muy poco probable que vayamos a romper por debajo de esta línea roja. Solo os he enseñado el peor escenario posible. El peor escenario ahora mismo es que bajemos otro, que es esta línea roja, otro 20%. Merece la pena vender ahora mismo porque puede que nos demos la vuelta y empecemos a subir también, ¿no? O sea que son tiempos muy interesantes, pero a largo plazo Bitcoin va a estar, bueno, le va a ir muy bien en mi opinión. O sea que estos enormes niveles de soporte son definitivamente algo a lo que prestar atención. Otra cosa que quería enseñaros, no esto, sino las medias móviles regulares en el marco de tiempo semanal. Podéis ver que también estamos apretándonos dentro de ellas. Podéis ver la línea naranja aquí es la media móvil de 50 semanas y luego tenemos la media móvil de 100 semanas aquí abajo. O sea que nos estamos apretando dentro de esto y esto también va a ser interesante de seguir. Os mantendré informados al respecto. Pero bueno, para resumir un poco ahora mismo, sigo creyendo que en los plazos de tiempo más largos, como en el marco de tiempo semanal, en este gráfico en particular, también las cosas aún no se ven mal. Las cosas aún se ven alcistas. Por supuesto, vamos a tener algunos retrocesos aquí y allá. Por supuesto, tenemos que prestar atención a lo que está pasando con la Fed en este momento. Si esto realmente va a escalar, no lo sé, pero bueno, si se pusieran en esta situación con esta enorme inflación, lo que van a hacer para arreglar esta situación, bueno, ya veremos. Esto es algo lo que tendremos que seguir observando. Pero por ahora las cosas todavía se ven muy bien para Bitcoin, en mi opinión. Y si el peor escenario se hace realidad y realmente bajamos y vamos ligeramente por debajo de esta línea roja, entonces voy a ser un gran comprador de Bitcoin. Y por supuesto, también si queréis comerciar con esta volatilidad, aseguraos de suscribiros a Bybit. También hay un concurso de trading ahora mismo en Ctrade, 8.000 dólares, Femex, 3.500 dólares, comisiones reducidas en Margex y Delta Exchange si queréis operar con opciones. Esto es lo que tengo para vosotros hoy. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.